El día de hoy nos hemos reunido aquí cientos de personas estudiantes empleados, amas de casa, todos con diferentes historias, diferente religión y diferente nivel económico. Pero todos nos hemos unido aquí con un mismo ideal. Este ideal es contagiar este sentimiento de indignación que es lo que nos ha traído hasta aquí al resto de la ciudadanía. Es tiempo de alzar la voz y unirnos en un solo grito, en un solo reclamo. Queremos que los que nos están viendo en las calles, tal vez en su computadora, empiecen a sentir esta afrenta que se le está haciendo a México como una afrenta propia, porque todos somos México. Esto no es por un partido o un candidato, es por nuestro México. Es tiempo de unirnos, de salir de nuestra zona de confort, porque cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y muchos dirán que no le damos nada con estos actos de rebeldía, pero la rebeldía no es un gesto aficionante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación. Es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero y me niego a decirle que sí. Porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo el tipo de nombre y no participo en ella y lucho contra ella.